Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y en el día de hoy como estáis viendo estamos en The Cooling Vamos a jugar una partidita al nuevo modo de juego que sería Life in Rome, que sería ronda rápida Así que vamos a ver que tal nos sale, espero que consigamos, al menos que darle una buena posición El único que pido es que darle una buena posición ya que es un nuevo modo de juego El cual si no me equivoco consiste en que hay 8 personas, esas 8 personas llevarán tanto el mismo airdrop como las mismas perks Así que va a ser algo bastante igualado y que creo que puede molar muchísimo Así que sin más, le damos a buscar partidita y vamos a ver que tal nos sale este modo de juego tan chulo Vale chicos, os explico un poquito así por encima mientras que entramos Porque he estado mirando una cosa y me he dado cuenta de que es algo bastante complicado este modo de juego Y algo bastante extraño, os cuento y os explico el porqué Justamente cuando apareces vas a tener, según he leído con las notas del parche, vas a tener para poder pedir tu airdrop Es decir, vas a aparecer al lado de una estación de estas donde se pueden pedir los airdrop en las partidas Entonces pedirás tu airdrop y desde ahí ya empezarás Todos vais a tener el mismo, si no me equivoco, es algo de lo que no estoy seguro Que todos tendréis el mismo Y las rachas, las rachas, perdón, las perk Te las va a poner el propio juego, es decir, yo no me las puedo asignar Aunque tenga estas, no van a ser con las que voy a empezar la partida Voy a empezar con otras totalmente diferentes a las cuales yo tengo Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos vamos a jugar con la igualdad de condiciones Pero hay algo que tengo una gran duda Porque había algo que no entendía muy bien Ya sabéis que cuando se traducen las cosas del traductor Pues igual no las traduce muy bien o cualquier cosa Y hay cosas que no se llegan a entender bien Hay algo extraño con el tema de los airdrop Porque no sé exactamente si todos vamos a tener el mismo o son airdrop Que son más o menos similares Y que ninguno tiene más ventaja que el otro al pedirlo No lo sé, no lo sé muy bien Pero no sé si vas a poder pedir tu airdrop más de una vez Es algo extraño Es algo extraño que lo vamos a ver Lo vamos a ver ahora mismo porque nos acaban de meter en la partida Y como digo Vale, tenemos el trapper Vale Si es que el trapper ¿Y qué hago yo en el trapper? Si no tengo nada para... Para pelear ni nada Como veis las perks serían caníbal, man tracker y mochila Eso lo tenemos todos Y aquí tenemos... Ostras, qué chulo esto, ¿no? Airdrop Dancing en área ¿Pero qué airdrop? ¿Pris están back? ¿Dónde está? Eh, por cierto, por cierto, por cierto Rápidamente, rápidamente Que el mapa está limitado Como veis ¡10 minutos! Eh, yo pienso que aquí va a durar A ver Ponía que aquí va a durar menos Pero Eh, las partidas para aquellos que no lo sepan Suelen durar Eh, 25 minutos Y esto dura... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y me toca la... Pero, ¿qué, qué, qué? Si me ha ido el trapper A ver Vale, chicos Hay que mirar una cosa Hay que mirar una cosa Calmados Pensemos Pensemos Esto te da un airdrop Ok Es decir, el juego Te da un airdrop ¿Este no juega o qué? Te da un airdrop Totalmente aleatorio No, pero si tiene el este en la mano No lo sé, no lo sé No lo sé Pero me va a dar la mochilita, ¿eh? ¡Pum! ¡Y pum! Vale, este hombre Así de primera Ya me da esto y esto Y ahora aquí Puedo pedir Free airdrop ¡Ah! Esto te da un airdrop Totalmente gratis ¿Pero qué airdrop me da? A ver Porque creo que estoy entendiendo Una cosa, ¿eh? Creo que estoy entendiendo Una cosa Y... Vaya cosa, ¿eh? Es decir, esto te va a dar Un airdrop gratis Solamente si el otro Si la otra persona ¡Ah! Me da el mismo Eso por allí Esto me lo llevo Me lo pincho Y esto me lo quedo Es decir A ver, es que es un poquito complicado De asimilar todo esto, chicos Os lo explico ahora mismo Vale, os lo explico ahora mismo La cosa es la siguiente Por lo que estoy entendiendo Por lo que estoy viendo así A simple vista Luego intentaré Eh... Mirar más cosas Eh... Investigar más sobre todo esto Parece Que al inicio Te van a dar Un airdrop Totalmente gratis El cual No sabes Cual te va a tocar Pero ahí viene mi pregunta ¿También te pueden dar Un airdrop Con arma de fuego? Porque si ahora realmente A mí me han dado este Ok Perfecto Pero si hay alguien Que le dan un arma de fuego Vaya tela, ¿no? Esto me han bajado No Eh... Sería Muy, muy complicado Bueno, aunque Luego para hacerse balas Y todo eso O sea que Sí, podría estar igualado La cosa, sí Aunque si te acierta Todas las balas Bueno, no lo sé, no lo sé Pero el caso es Esto te da un airdrop Te asigna un airdrop Es decir Un airdrop totalmente aleatorio Pero luego te dan Un airdrop gratis Nada más al empezar Que puedes pedir ahí Pero ahora viene mi pregunta ¿Eso solo tiene un uso? ¿Hay más airdrop para poder pedir? Creo que me entendéis Creo que me entendéis Por donde quiero ir Y lo que quiero decir Básicamente sería ¿Yo puedo ir a otro sitio ahora A pedir mi airdrop? ¿O cómo me dan mi airdrop? ¿Me dan automáticamente? No lo entiendo muy bien Tío, eso es lo único Que no entiendo muy bien De todo esto Y esto supongo Que se irá ahora cerrando Son ocho personas Las que van jugando En el este Vale, ya han muerto tres Por lo tanto Quedamos cinco Se cierra el mapa Vale, pues nada Pasamos de todo esto Otro más A ver, a ver, a ver Porque claro Yo ahora aquí No puedo pedir más airdrop ¿Verdad? No Sí Inventor Ah, no, pero eso es para el mantra Entonces como Entonces, este airdrop ¿Para qué lo quiero? Es decir, airdrop Ahí te pone uno ¿Pero para qué lo quieres? Sí, sí, no lo puedes pedir O al menos creo que no lo puedes pedir Porque yo No veo por aquí ninguna Ninguna estación de estas Para poder pedir tu airdrop Estará en el medio Lo veo todo raro, ¿eh? Algo raro y complicado a la vez Y si vamos y activamos el chocaning Ese que os enseñé en la parte A ver, ahora mismo Estoy viendo que estoy comentando Un poco raro Porque es que, claro No lo llego a entender Sí que lo entiendo Pero Es algo muy raro, tío Es algo muy raro Porque yo ahora como pido otra En mi airdrop Si me lo quiero sacar ¿Aquí no había para activar Un chocaning de estos? Pues ahora parece que no Eh Pues nada, chicos Vamos a A ver que Que tal Pero un momento Me están llamando por teléfono Eh Si escucháis que está vibrando Algo encima de la mesa Es mi móvil Que está ahí a tope Vale, ahí hay un hombre Vale, algo le tiene que dar Genial Vale, me había tirado este hombre Algo por ahí Me va a volver a tirar una bomba Vale, esa es la mía Y esa es la suya La que acaba de tirar Vale, genial Ahora lo único Que no puedo correr Vale, vamos O sea, este también tiene el hacha O sea, que todos tenemos el mismo Vale, bien Uy, el mediquito Es decir, todos tenemos el mismo Espera, espera, espera Hay alguien más por aquí ¿Activamos esto? Un momento, chicos Aquí estoy muy nervioso Vale, quedan más Me tengo que ir Me tengo que ir Para que se peleen entre ellos Tío, o algo No quiero ser yo siempre El tonto que se Que esté ahí en medio Es que llevo todo el rato en medio ¿Qué leches? Ah, le suena la pierna Tío, ¿no tienes otro para atacar? Se acaba de explotar algo por ahí Es decir Yo ahora como me saco Otra vez mi airdro Si lo quiero sacar A todos les toca el mismo O me lo estoy yo inventando Tío, es que es lo que no No llevo a entender ahora A todos les dan el mismo airdro Gratis, ¿no? Pero luego estos serán diferentes O O tienen la opción de elegir Este Y luego el otro ¡Luz piñata! ¡Luz piñata ahora! ¿Pero qué dices? Tío, ¿cuántos quedan? Yo no me voy a meter en el medio Tío, voy a intentar aguantar Ahora mismo estamos en una buena posición De hecho, estamos entre Los tres últimos Y llevamos más bajas que nadie Eso está muy bien Voy a curarme Si la he cagado un poquito Pero bueno, tenemos el mediquis No, no hay problema Tío, estoy muy nervioso Porque estoy viendo Están como Como muy viniendo para mí Ah, vale Que está esto aquí Ya, vale, vale, vale Pues nada Me va a tocar ahora a mí Pelear el primero Como siempre Me va a tocar a mí Ser El hombre que Que se pelee Vale, pues nada Voy a intentar aguantar por aquí O algo Vale, lo tenemos enfrente ¿Me están tirando a mí? ¿O se están tirando entre ellos? Se están tirando Se están tirando ¿Me va a ir un momento? Han pillado los pinatas Uy Se están tirando Uy, uy, uy Que la he cagado Uy, que la he cagado Vale ¿Lo mato? Uy Que no se cubre No me dejaba cubrirme No me dejaba cubrirme Pero, ¿qué dices, tío? Que hubiéramos ganado Ah, qué rabia No me dejaba cubrirme, tío No entiendo el porqué Pero le daba cubrir Si no se cubría Tío, qué rabia me da esto No sé si es por qué Por lo que sea, tío No sé si será un fallo del juego Pero Hay veces que no te deja cubrirte Ya sé que cuando te empujan No te puedes cubrir automáticamente Pero es que este hombre No me dejaba cubrirme Qué rabia, tío Qué maldita rabia Madre mía En serio, chicos Podríamos haber ganado Podría haber sido la primera victoria Había sido increíble Pero no ha podido ser No ha podido ser Han sido dos fallos Hay claves en la partida El primero de todos Pararme a ponerme en el mediquid Pensaba que el otro se había alejado Y la verdad que se había alejado bastante Pero ha decidido volver seguramente Pensaría que estaba yo bastante tocado Pero me ha faltado nada Para ponerme en el mediquid Y luego el otro ha sido el de Que no me dejaba cubrirme Eso ya me ha pasado más veces en el juego No es por el tema del ratón Porque lo cambié hace poquito Y se ven más personas Que le estaba pasando O sea que Ay No sé, no sé, tío No sé Qué rabia, qué rabia Es que lo hemos tenido ahí tan cerca Podría haber pasado de ponerme en el mediquid Y atacarle directamente Pero pensaba, en serio Que se estaba poniendo en el mediquid O que le había dado tiempo a ponérselo Entonces digo Si él se lo está poniendo Me lo pondré yo también Y que estemos un poquito más igualados No ha podido ser No ha podido ser Pero bueno, estoy bastante contento Porque hemos conseguido quedar segundos Ya más o menos sabemos Cómo funciona el juego Lo veo muy Muy difícil Pero muy chulo a la vez La verdad que me encanta el modo de juego En serio Me encanta Es que me lo paso tan bien Así que vamos a jugar otra partidita Que le echen No vamos a jugar solamente una Vamos a jugar otra Que este modo me encanta Y me lo paso genial Así que chicos Si queréis que siga trayendo este modo de juego al canal Ya sabéis Dejadme un gran like Porque este modo de juego Mola muchísimo BoardHunter es el que nos trae Pero y para qué Para qué quiero saber yo eso Si no puedo pedirlo en ningún lado Es decir No hay ninguna zona para pedir No hay plataformas Ni historias Y en el medio antes hemos estado Y tampoco No sé cómo Cómo se hará Pero bueno Yuuu Vale Ahí lo tenemos Por favor dame un aire drop bueno Vamos Me nos salva en el fuego Lo que quieras Vale el bate está bien eh Está bastante guay Vale Mantraker Por favor que me sea para adelante Ahí lo tenemos Vale pues es el hombre Que hemos ido a matar antes Así que vamos a ir rápidamente Y a ver La cosa está Oye este hombre se está yendo eh Ha pasado de la casa Y por qué pasa de la casa A ver si tienes una casa al lado Ostras Se podría sacar Pero para que quieras más fun También es la cosa Yo creo que aquí La cosa es empezar y atacar Coger tu aire drop Y atacar ya a todo el mundo Tío me encanta de verdad Este modo de juego eh Es la leche Es súper divertido Y sobre todo el frenetismo Que tiene La partida Que Ostras Cómo se está Ah porque habrán activado un veneno ¿No? Se da por eso Creo que escucho que alguien se está Uy 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 ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y este Este bug de última hora? Que no me habían avisado a mí De ese bug tío Vale Hay un tío ahí adentro eh Se están pelando ¡Pum! Soy un juego Vale Esto nos ha ido Nos ha ido Vale Está dentro de la casa Pero esto tío Vale 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 Está cogiendo cosas Esperate Aquí había pinchazos eh Pillo mi este Creo que había pinchazos Vale Tenemos uno por aquí El de este Ah que le den por el culo Y este hombre tiene que estar Por aquí dentro eh Vale está aquí Madre mía si está un toque Podría haber entrado Hace una hora Madre mía Ni se ha enterado Esto fuera Esto para mí Esto lo cojo Activamos Pero que pasa ¿No tengo man tracker ahora o qué? Aquí Vale Man tracker Es que para Es que esta es mi pregunta ¿Para qué quiero venderlo? ¿Para qué quiero hacer cosas? Si Tampoco el aire que me Que me ha tocado Es que no sé No no Es que no tiene sentido Es decir Pero simplemente vamos a llegar al airdrop A ver si voy a vender esto Que estoy yo también un poco tonto Eh voy a vender esto Y vamos a ver que pasa Cuando tengo ya Para pedir mi airdrop ¿Qué pasa? Ahora Quiero saber que pasa tío Pues nada No pasa nada O como Como lo pido Es decir Pedir airdrop A ver si es ahora Con voz Airdrop pedir Pues no No es como Esto lo vamos a Romper Por si acaso Yo que sé Sabe sacar el airdrop Y le ha tocado un arma de fuego De verdad Lo estamos haciendo muy bien Hemos llegado ya Hemos matado dos también En esta partida Increíble de verdad Increíble ahí La leche Pero bueno Me voy a acercar aquí A ver si me deja pedirlo Porque ya quiero Salir de la duda A ver Saber más que nada Como funciona el juego Y tener Tener algo de idea De nada Porque es que no me deja pedirlo Como se pide un airdrop Tío Como se pide Pedir Pedir Airdrop Please No No me pide el airdrop Igual hay algún comando Pues nada Vamos a seguir avanzando Ya llegamos otra vez Al final Uy mira que chulo esto Ya llegamos otra vez Al final Lo malo es que Trick Crate Monty A ver que se la juega Para coger a un Trick Crate Monty La cosa es como digo La Por ahí viene uno Esta me la voy a jugar De hecho lo estoy viendo Vendrá el solo Le estará persiguiendo Dos personas y media Este hombre Uy 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 Este hombre es muy rápido Vamos ¿Vale? ¿Vale? Ay que cagada ahí Uy que la cagada Vamos Vamos ¿Vale? Uy 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 Ah se va a curir Lo sabía Vamos 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 Vale Vale Este hombre ¿Por qué no se ha pedido su herdero? No le gustaba Uf Otra esta Otra esta Vale vale Otro más que matamos Increible de verdad Yo creo que ya Por favor Culín me merezco una victoria Me la merezco eh Me la merezco Pero no me la van a dar Antes ¿Cuántos hemos hecho al final? Tres o cuatro Mira uno lleva cero Y otro lleva tres Ese que lleva cero Los que llevan cero Nunca me caen bien eh ¿Por qué? Porque me da a mi la impresión De que ha estado el tío por ahí Dándose vueltas Para que se cierre el mapa Y no tener que atacar Espérate ¿Por qué no somos listos Si nos hacemos un Un este tío? Es decir Eh necesito que Dos rogan ¿No? Un arco Es que claro Me puedo hacer cosas Es decir También tenemos la opción De craftearnos cosas Ser listos Ya que sabemos nosotros Cómo se craftea Y todo esto Vamos O sea Ya estamos Por favor La segunda ya Por favor gana de foco Gana Me cago en todo Vale esto Y necesitamos otro palo Vamos Vamos Me voy a hacer Me voy a hacer esto Está el three crane monte en medio Espero que no le dé al tío Por abrirlo Y encima que tenga la suerte De llegar y acertarla A la primera Vale Ahora está el three crane monte A ver por dónde está Ah mira Aquí viene a por mí Madre mía Qué cabrero lleva Vale Hay que cagar Ahí la mía Hay que cagada Otra vez Vale 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 Corre Vale Aquí foco Vamos Vamos No Joder Pues nada Otra vez que nos ganamos Me va a tirar algo Joder Qué mal Es que es imposible Tío Qué rabia No entiendo la gente Cómo se mueve así tan rápido Que madre mía Parece que le van a dar un infarto En serio Tío Es que empiezan a moverse ahí Que yo que sé Qué les pasa Tío Increíble Bueno pues chicos Las dos primeras partiditas Que jugamos No conseguimos la victoria Pero las dos veces el segundo Hemos estado ahí Así que voy a parar Porque me va a dar aquí un infarto De tanta tensión Tanta presión Pero la verdad Que es muy chula De verdad Espero que os hayan gustado Que la hayáis pasado bien Porque yo me la he pasado genial En la próxima No os preocupéis Habrá Habrá victoria Ya os lo confirmo yo Porque si no Me iría a cagar en todo ahí En serio La hemos tenido La hemos tenido Y esta también ha podido ser Si me hubiera dado tiempo Hacerme las flechas Y todo eso Pero no me gusta Encontrarme con gente así Que se mueve tan rápido Y no entiendo el porqué Es decir Es como que están muy locos No sé qué les pasa En serio Así que nada Espero que os haya gustado Si no es así Ya sabéis Votad el vídeo para más Suscribiros para no perderos ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós